Con Dybala y su magnífica pegada, engañando a un arquero que iba detrás de la barrera pensando que el balón iba a ir justamente a ese palo, y no, cuando quiere retroceder, reaccionar, volver, ya es imposible para Carnesis en la pelota parada, entonces haciendo la diferencia inicial la Juve, que no había comenzado bien el partido, sobre todo en mitad de cancha hacia atrás, frente a este Udinese que intentó presionarle, le quitó la pelota, y por momentos hasta manejó el juego, hasta que claro, llegó este tanto de que dira, tres minutos después del tiro libre de Dybala, y se terminó el partido, o empezaba a terminarse el partido, exagerado, van a ver ustedes por qué no, totalmente perdido por su marca, nadie retrocedía, era una segunda acción, después del tiro de esquina, y así definía el alemán, y aquí sí, decía, empezaba a terminarse, bueno aquí se terminó, la falta de Danilo el penal sobre Manzukic, cuando el curota parecía enredarse en la definición, el penal se encargó Dybala, afuera además Danilo, y aquí todo quedó sentenciado. La Juve, a los 25 minutos de iniciado el partido, marcaba su tercer tanto contra Udinese, que no tenía ninguno, y además sufría la expulsión de Danilo, y no está jugando Pogba, recordemos, con la Juve ganando, no solo tres, sino también cuatro a cero, por esta anotación de Alex Sandro, que avanzó con la pelota dominada, le dejaron el espacio después del enganche, y el brasileño abrió el pie para, con esta comba divina, poner la pelota junto al palo izquierdo, imposible de llegar para Carnesis, la Juve terminó luciéndose, sin esforzarse demasiado, frente a este Udinese. Gracias.